¡Hey! ¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Con hoy estamos aquí en Five Nights at Freddy's 4 Sí, 4 Y sé que hace mucho ya no he subido videos Ahorita voy diciéndoles por qué no he subido videos No he subido videos porque no se me ha ocurrido, no me ha pasado nada por la cabeza que subí Ahora estamos viendo a... Creo que es Bonnie y Foxy está por allá Y estamos viendo la casa Creo que es Freddy Sí Este... Ok, entonces no se me ha ocurrido nada Y he visto que ha salido Five Nights at Freddy's 4 Y no he pensado O me compro O sigo Desde el primero Hasta este Pero Se me hace Mucho ya, dije no Tengo que comprarmelo Y tengo que jugarlo Tengo que jugar este juego, en serio Así que Me lo he comprado Dije ¡Wow! Y... Venga, vamos a empezar Mierda ¿Qué es esto? Sí Creo que voy a tener que traducírselos Por cuenta que yo no sé nada de inglés O sea, no sé traducírselos Entonces tal vez lo utilizo el traductor Tal vez lo trazco un poco mal Como es Y... Tengo que aprender inglés Ya lo sé Eh... Blue U... A... S... T... My friends My friends es amigos Eso lo sé Sé algo de inglés Pero... Muy poco Estoy llorando Se escucha la risa ¿Será este que se ríe? Freddy Dorado Foxy no tiene cabeza Ok Está encerrado Dime Noche 1 Me cayó en el ojo Una pestaña o algo Ahorita que me detallé Ah, acá ¿Qué pasa ahora? Click Marker Mark Door Ok, esto es un tutorial De cómo jugar Shift Va a cerrar la puerta Control la luz Y X ¿Qué? O creo que era X Para la noche ¿Y cómo me voy de aquí? Ah, ok Me está yendo algo rápido El juego Bueno, como la otra vez Bueno No tanto Perdón Por eso ¿Cómo era? Con Shift Ah, para cerrar la puerta Un Freddy Oh Le puedo tocar la nariz Algo trabado Se me traba algo Tengo la computadora Muy mal O sea Y ahora no La verdad No sé qué hacer ¿Cortes? Pero con la X ¿Qué hacía? Es ok Ok, ya está avanzando un poquito más rápido Dos AM Dos AM Al parecer en este no tenemos Vi algo ser para acá Espérame No Tonto ¿Qué es lo único que podemos tocar en solo la nariz de Freddy? Los ojos de este A ver el coche El ventilador Oye Primera vez que no veo que el ventilador Este encendido Cajones No hay luz ¿O qué? ¿Por qué? ¿Porque aquí hay un apagador? Se me hace raro que estés cubriendo una linterna Y que Se me ha vuelto a trabar Sí Me cago en No Espérate Espérate Regresa a la puerta Viene alguien No 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 Me he cagado Ah, joder Pero What? Bueno, último intento No puede ser tan difícil Ya te escucho a ti A ver, entonces no sé cómo es la puerta ¡Ábrame la puta puerta! Se pone a llorar porque no le abre la puerta Yo neta me hubiera agarrado vuelo de aquí a acá Y me hubiera estampado con la puerta hasta romper Se los juro Que los follen Que los follen Dale y dale Pinche puerta Está todo oscuro Estoy solo yo en la parte de arriba No hay nadie Y solo mis abuelitas están abajo O sea, sí Tengo miedo Otra vez ya se me alentó Joder A ver Entonces Vigilar las puertas Ah X para Tips Ah, ah, ah Tanto Es X para quitar Este Creo que Bueno, es lo que pienso que dice Para quitar la ayuda Los tips Pues venga Las voy a quitar Acabo ya más o menos lo entendimos Yo no sé Pero cuando escucha algo Cierro la puerta Pero El que vimos era Foxy Foxy Bonnie o Chica Creo que era Bonnie No No sé No me fijé Que es que creo que aquí estaba Bonnie Y no sé Creo que Yo estaba a la vuelta O qué Esa cosa es amarilla Esa cosa es amarilla Si pienso que es Se ve como una cara ahí No sé Pero Y siento que es Golden Freddy Ha dado la vuelta Y No sé En el armario espero que no salga Foxy todavía Supuestamente en la imagen que vi sale Foxy aquí 2AM No sale como en el video No Como en el trailer Se podrá ver a través de la ventana el reflejo aquí Sería chido saber eso A ver en la otra No hay ningún reflejo No creo que no Pero en la ventana tal vez se pueda ver Ahí está, se ve en la ventana el reflejo de la puerta Y tal vez Yo pienso que tal vez escondan ahí What the fuck Ok, no Cuento que nos miramos atrás No sé nada, siento que voy a morir otra vez A ver, quiero morir otra vez atrás Esas madres no sé qué eran Pero bueno Se escucha como chica ¿Cómo cerrar la puerta? ¿Cómo cerrar la puerta? ¿Será en el otro lado? Tampoco Ok, no supe como pasarlo Creo que Cierra cerrar la puerta Hijo de puta ¿En serio? Ok Wow, está genial este juego Venga, vamos a hacer un intento más Tal vez se me está alentando No sé por qué siempre cuando estoy ya Ahí está, está corriendo Está muy lenta mi computadora No tengo una computadora buena Vamos a esperar He visto que cuando llega a las 3 es donde empieza todo Vamos a esperar a las 3 Vamos a acomodarme esto También déjale su voz al volumen El juego al máximo Se escucha mejor Tal vez estaba ahí Y por no escucharlo No sabía que estaba ahí Esto me encanta del Final Fantasy 1 Tocarle la pinche nariz ¡Al Freddy! ¿Pero por qué me atacan? Si son tus amigos Yo seré el niño Yo digo que Yo pienso que era ese niño, ¿no? Que yo soy ese niño Que estaba ahí en la Una M Lo que me da miedo es No sé qué Digo que tienen que Escucho un perro por la Derecha Cabrón de De Bonnie No sé cómo absorption No sé Arrib sentido No sé cómo No sé cómo Between Tod 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 O sea, este juego ya es a... Espérame Si me revisa atrás Y si me quedo ahí Sin ver las puertas Esta parte de la que me da miedo Que no sé Cómo evadirlos Yo supongo que cerrando la puerta, ¿no? ¿Cómo era? Ahora no se cierra ¿Qué, güey? Pinche enano Ahí está, con la... Entonces, ¿por qué en la otra no se cerraba? A ver, se me estaba haciendo raro Ahí está, se cierra Yo creo que debe ser chido Tal vez se me haya equivocado Y tal vez se haya sido chica Porque si chica siempre llega por el lado derecho Bonnie llega por el lado izquierdo Otro M Venga, que me la paso De huevos Esa es la cara de Golden Freddy Eso que está ahí al fondo Parece una máscara Hijo de puta Hijo de puta ¡Viva, güey! ¡Viva, güey! ¡Viva, güey! ¡Viva, güey! No he escuchado nada, eh Pero lo estoy cerrando ¡El ye! ¡Falto el ye! ¡Falto el ye! ¡Falto el ye! ¡What?! Por acá ¡Destruyó Mangle! Bueno, es Mangle desarmada, ¿no? Pinchoso hijo de su puta madre Oh, ya encontramos la cabeza de Foxy, pero es quien que le trae aquí What the fuck How control user flash ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué? Control, pausar, flash ¡Spin Trap! Ah, esta es la imagen que... ¿Y qué tengo que hacer aquí? ¿Que no llegue a la X? ¡Sí! Se mueve el putín Mira, se escucha cuando da los pasos Que cabrón 8, 7, 6, 5 Cuando quede un minuto lo voy a alazar Noche 2 Entonces hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado Dejar su like Y si quieren más Final Zafariz 4 Dejar su like Otra vez Compartir Comentar por favor Me gusta que comenten Porque se Ya lo quité Bueno Hasta luego gamers Pero comenten Ok 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 Gracias.